Y tengo a mi amigo Juan María, Juan María del Orbe, un amigo de aquí de la estación que la gente conoce Un virtuoso realmente, un hombre de décimas repentinas Una persona muy agradable con quien se puede conversar Y él ha querido aprovechar hoy, que es un día que no tiene agenda tal como me dijo Venir a saludar a los oyentes del mismo golpe Sí, 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 un día como hoy realmente ya último programa del mismo golpe Último programa en el año En el año Y del año, del año, sí, del año Del año Lo que pasa es que comencé temprano Sí, sí No, realmente no agradecer todo un año de compañía, de gratitudes, de situaciones A veces cuando uno viene por aquí tiene que venir un poco más temprano El aprecio y el cariño que se recibe Hoy es un buen día como para reciprocar esos momentos, esas gratitudes No, pero bien Sí Juan, me está volando los puñitos No, no, bueno, no, pero son cariñitos Detalles 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 que no hay que estar dilucidando de manera pública, aunque siempre caen bien, ¿verdad? Que sí Claro que sí Son presupuesticos Sí, no Presupuesticos Y un detalle, el dominicano no habla sin gesticulación Ajá El dominicano incluso cuando está hablando por teléfono, comienza a hacer señas, mira, pero Para allá, ¿no? Sí Sí No, no, y son presupuesticos que se manejan Y presupuesticos, exactamente Sí, por lo menos en estas navidades tú, ¿verdad? O sea, pudiste cumplir con tus obligaciones a nivel de la familia, de la cena y todo eso Exactamente Y yo pienso que son presupuestos que no necesariamente tienen que darse a conocer en el hogar No, 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 necesariamente No, porque por ejemplo hay puñitos que yo sé que le caen, que no lo declara ya y se bebe su cerveza porque Juan María se bebe su cerveza ¿Quién? ¿Cerveza? No, 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 no ¿Eh? Juan María bebe, ¿eh? No, pero Macorí, Macorí Macorí Sí Refieres a la marca Pero tú a veces te das tu cervecita porque eso no hay nada, o sea No, sí, uno a veces se ve en la obligación Sí Oye, con un cuchillo En la obligación, pero espérate, dime, dime, dime Con un cuchillo bebe No, a veces uno se ve en la obligación de aceptar invitación de amigos, de compañeros de labores Sí Y esa cosa, y vecino Y uno entonces está en la necesidad de no ser desairoso Ya, ya entiendo Y desatento Y desatento, nunca desatento Vamos a brincar un ching en el tema del romo Recuerda que el hombre le dirige un patronato Sí, no, 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 pero espérate No, no, yo dirijo Estamos en fiestas navideñas La organización dominicana de ciegos Sí En esa organización hay compañeros noventes que son cristianos Seriamente entregados a las iglesias Hay otros que tienen otras ideologías Y comparten también, sanamente La diversidad La diversidad de la vida La diversidad Exactamente Compartir sanamente La diversidad que es lo más importante Y hay otros grupos cristianos Hay otros grupos que son profesionales Y hay otros que son los del fan De los del fan de Hochi Que nos sentimos divertidos Pero bien Pues muy bien Mira, Juan María ¿Eh? No, no, estamos en Juan María ahora Ay, espérate, espérate No, espérate, Juan María ¿Ya llegaron los números? Bueno, Juan María Dos minutitos ¿Pudieras tú decirme en décima Que ya ahora Tenemos Que la loteca de las siete de la noche O sea, que tenemos que dar los números de loteca ¿Se puede decir en décima eso Para que el señor Correa lo diga? Se puede decir en décima Ok, vamos a ver Una decimita De que tenemos que Interrumpir esta conversación Porque van los números de loteca Y dice Este encuentro muy ameno Que habla de un fin de año No perdona el engaño Ni el ambiente que tenemos Pero ahora bien pasemos A la parte más completa A una parte muy fresca Para que el público vea Que ahora trae Correa Los números de loteca Muy fuerte Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Iba a decir que Improvisado Improvisado El primera Seis En segunda El veinte En tercera Noventa y cinco Son tus números de hoy Martes Treinta de diciembre De tu quiniela loteca En primera seis seis En segunda el veinte Y en tercera Noventa y cinco Busca el ticket Y recuerda que Loteca Te toca Te toca Te toca Te toca